hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube en esta ocasión sigo contándote mi experiencia mi experiencia amarga que tuve con el electra con esta pues esta famosa tienda y bueno pues en esta ocasión te traigo aquí lo que es un vídeo donde te explico y te doy a conocer lo que es un contrato bancario que es el contrato que te da una empresa un banco lo tienes que leer es muy importante que tú leas los contratos porque si no los lees pues no vas a saber qué estás firmando o qué estás haciendo o eso a eso me refiero ok bueno un contrato de banco es un papel que testifica los derechos de privacidad y las políticas de privacidad del banco o de la empresa a la que estás adquiriendo el crédito ya sea un crédito bancario hipotecario automotriz de tienda eso como ya lo expliqué en los vídeos anteriores así que bueno un contrato puede llevar de 3 5 10 15 hasta 20 hojas no importa cuántas páginas tengan importa cuántas hojas contenga tienes que leer eso es muy importante que tú pues leas un contrato pues fijo como como estos que estoy pasando yo aquí si tú no lo es un contrato y firmas pues ahora sí que firmas a lo tonto a lo loco pues no vas a saber como ya dije no 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 vas a saber lo que estás haciendo no no vas a saber qué estás firmando para qué lo estás firmando para qué empresa un contrato atestigua por ejemplo como ya lo expliqué anteriormente en en el vídeo anterior donde banco azteca que es la empresa asociada con electra te da a firmar pues un contrato ahí donde tú pues tienes que atestiguar ahí tienes que leer detenidamente no leas de corrido tienes que a la vez entender también lo que dice el contrato para que pues tengas claro lo que vas a lo que vas a hacer bueno en este caso los contratos bancarios son importantes de leer porque si tú no los lees pues obviamente no vas a saber cómo vas a pagar o sea por ejemplo un contrato de banco un contrato bancario te afirma lo que es este por ejemplo te pone ahí a pues te explica ahí el banco se hace no se hace responsable de tales acciones el banco te ofrece esto y esto y esto son muchas cosas que tú tienes que leer no también pues los contratos te ponen también lo que es ahí que te ponen cómo te explico a ver en una como responsiva donde te pones de acuerdo con el con el propio banco con la empresa de que de que te estás comprometiendo a pagarle su dinero en cierto tiempo en tal horario no sé de un contrato de banco te pone pues a dar muchas cosas no sé si me estoy dando a entender pero eso es muy importante que le haces porque si como ya dije anteriormente si tú no lees pues eso no vas a saber qué estás haciendo qué estás firmando me explico entonces este tienes que leer detalladamente un contrato ya sea de banco hipotecario automotriz todo todas las empresas te dan te dan pues lo que es un un contrato al momento de que adquieres un crédito un préstamo personal te dan un contrato a leer si ojo y muy importante si la empresa a ti no te da un contrato tú no por ahora sí que por tus putos huevos no vas a firmar nada porque porque o sea ahora sí que como dicen por ahí sin contrato no hay trato vale entonces mucho ojo con eso en este caso banco azteca no voy a hablar mal de la empresa porque yo no soy así pero simplemente voy a decir que banco azteca es una empresa donde si se pasa muy de pendejo se pasan muy de verga donde hay yo soy el vamos a hacer un ejemplo yo soy el cabrón del banco no yo yo te digo a mira y te voy a prestar 15 mil pesos y yo te entrego unas hojas esas hojas chicos muchachos esas hojas son el contrato del banco que tú tienes que leer si tú no lees eso y te estás distrayendo con el del banco que te está diciendo ay si mira muy chingón y que vas a pagar en tanto tiempo sin intereses y su chingada madre a ojo como ya dije yo intereses los intereses también te los atestigo el contrato donde tú dices si tú te pasas cierto límite de tiempo en tus pagos se te va a aclarar tanta tasa de cobro en los intereses eso también atestigo el contrato sale todas las empresas ponen políticas de privacidad donde te ponen que tienes que poner pues ahí lo que es un contrato vale los contratos de empresas son muy legales y son muy válidos no te vale un contrato donde yo te pongo por ejemplo un contrato en borde yo te digo ahí pues me comprometo a pagar tanto tiempo o sea porque no tiene validez no está sellado por nadie ni por un ejecutivo ni nada mientras sea un contrato de banco de empresa como ya te dije bancario hipotecario tiene un valor legal si tú no lees eso mira pues que tonto la verdad así te lo digo tienes que leer siempre 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 el contrato que te está dando a firmar la empresa vale porque si tú nada más llegas y firmas así de ya no pues no no vale entonces mucho ojo con eso muchachos de verdad se los digo mucho mucho y se los digo por su propia precaución sale así que hasta aquí llega el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides comentar suscribirte darle like al vídeo activar las notificaciones de la campanita y nos estaremos viendo en otra emisión más yo soy el señor youtube espero te haya gustado mucho apóyame suscribiéndote nos vemos que tengas buena noche adiós